Música La distrito 4140, Juan Júdico también viene representando como presidente del Club Rotario Celaya y tenemos también a nuestra asistente de gobernador que es nuestra compañera Camila Ramírez y tenemos también que nos acompaña representando al Club Rotario Celaya Metropolitano a Benjamín Pérez Larrea muchas gracias un nuevo presidente que tenemos el día de hoy y me da muchísimo gusto presentar al nuevo presidente del Club Rotario Rodarac, perdón, Club Rotarac Cortazaro Camila Rubén Ortiz Ortiz y por último y porque quiero agradecer también la oportunidad que nos brindó por estar el día de hoy aquí y por ser nuestro anfitrión muchísimas gracias al profesor Alfredo Ruiz García director de arte, cultura, educación y juventud y bueno yo soy su compañera y amiga Mayra Corona presidente del Club Rotario Cortazaro Camila invocación rotaria unamos nuestros corazones en un solo sentir y en un solo afecto que nos conduzcamos con buena voluntad paz, verdad y confianza lo a la bandera bandera nacional majestosa e imponente llena de significados patrios permítenos luchar por tus ideales libertad verdad justicia y paz empecemos con amarnos los unos a los otros en el seno de nuestras propias familias madre Teresa de Cataluña bien pues ahora si que para un rotario solemne lo que ya hemos nosotros tenido la oportunidad de haber recibido la semana pasada y tenerla en nuestro residual con esta paloma de la paz que significa lo que es la unión la fuerza que nos da para contribuir no nada más en nuestro entorno desde nuestra familia nuestro abuelto nuestras comunidades nuestras ciudades pues que esta paloma de la paz siga llegando siga llevando el mensaje para lo cual fue elaborada y que siempre nos recuerde que la paz empieza en nosotros mismos y para nosotros eso es un modo de entregar de regreso bueno no de regreso de de y por lo que se puede tal si esta estatuilla que fue creada con toda esta intención de estar presente siempre lo que significa la paz desde nuestro interior y para todo nuestro entorno y bueno mena pues de parte del blog será yo metropolitano metropolitano hacemos la entrega de esta estatuilla y le pedimos que como siempre y con toda responsabilidad la lleven siempre con todo el cuidado y que bueno que represente esa este paz que todos necesitamos en nuestro interior muchas gracias muchas gracias aplausos 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 hola buenos días mi nombre es Marcelo Rodolfo García Alonso tengo 16 años estoy en el colegio Alfonso García Rómez aquí en la ciudad de Puerto Asá yo estoy aplicando para un intercambio aeroporto a Francia el cual tiene una duración de dos meses para mí es una oportunidad única yo estoy muy emocionado acerca de ello porque a mí me encanta conocer personas nuevas hacer amigos creo que puedo llevar una muy buena imagen de nuestra ciudad nuestro país México a Francia para que las demás personas sepan que México es un país muy muy padre tenemos muchas cosas buenas y también creo que puede puedo traer cosas muy buenas de Francia a México algunas cosas que puedan ayudar a nuestra comunidad gracias la beca por paz es la búsqueda de esas personas que algún día podrán representarnos a niveles donde se pueda resolver conflictos entonces para ello se necesita la búsqueda de talentos y nosotros como club rotarios tenemos la responsabilidad de buscarlos y para esto me da muchísimo gusto presentarles a nuestro prospecto estoy segura que podrá hacer un muy buen papel y podrá prepararse para que algún día pueda estar en ese lugar en donde pueda salvarnos y por supuesto recuperar la paz tenía un currículum súper extenso pero es súper intenso acerca de la trayectoria de nuestro joven prospector y mejor le voy a pedir a él que nos lo retigase en corto para que sea más sencillo por favor es un aplauso para gracias a mis amigos rotarios rotar international que me dieron el exorso de que pudiera participar yo como prospecto para ganar la beca no pasa en mi desarrollo y en mi desempeño profesional pues nos hemos dedicado al tema de la comunicación nos hemos dedicado al tema de los estudios de administración pública y política pública hemos tenido estudios en la relación bilateral México-Estados Unidos y por supuesto en políticas antidrogas nos hemos enfocado mucho justamente en ese tema de la resolución de conflictos de promover la paz de ayudar a implementar sistemas educativos que ayuden a la persona a reconciliarse primero con ellos mismos y después con todos y finalmente así hemos ido nosotros trabajando nuestra trayectoria desde nuestra colaboración en temas de medio ambiente y de energía hasta pasar a la promoción de espacios y foros de debate de opinión de empoderamiento de los ciudadanos para que podamos construir en conjunto las soluciones efectivas para alcanzar hoy por hoy los objetivos de la agenda 2030 de las naciones unidas justamente nos hemos afianzado en involucrar más más en los tiempos recientes en estos temas apremiantes en atender los fenómenos de migración en atender programas de desarrollo económico para los pueblos de origen de los migrantes y por supuesto en nuestra misiva de combatir estos fenómenos del cambio climático que afectan a los migrantes que afectan a nuestras comunidades y que hoy por hoy nos hacen sentir y saber que ya no podemos pensar de forma aislada tenemos que pensar como una sola familia como una sola especie humana para resolver los conflictos y alcanzar la paz en nuestros pueblos muchas gracias muchísimas felicidades y estamos seguros que podemos lograr lo vamos a hacer bueno pues es importante para mi comentarles que Mayra principalmente nos está padrinando como tal también es importante mencionar que Coco de Bruxel Aya de Natanaí junto con Rachel son nuestros padrinos son los que han tomado esta iniciativa invitarnos a crear este club de Rotaraí y Guantazar y pues bueno muy feliz muy agradecido con esta estatua de la paz poder ser estos agentes de cambio que la comunidad necesita siempre y sobre todo pues exhortarlos a seguir participando en labores sociales en liderazgo en renotar más chicos más jóvenes que pues el día de mañana con una intención de generar y generar generar un impulso más se encontrará pues que sigamos creciendo sigamos siendo pues un grupo de alto calibre aquí en el municipio son seis estados son seis estados los que están recorriendo las tribunas de la paz y él solamente nos dice llevemos la paz en nuestro corazón llevemos la paz en nuestras vidas y aún así con esas fuerzas que tenemos de nuestras vidas llevemos la paz en nuestros clubes en nuestras escuelas en nuestros trabajos en estos lugares tan hermosos que que vemos precisamente llenos de paz y bueno pues es el mensaje de nuestro gobernador sigamos el camino recorriendo con nuestra tuya de la paz muchas gracias buenos días para una persona no violenta todo el mundo es su familia le pido de favor al profesor Alfredo Ruiz García director de arte cultura educación y juventud y nuestro anfitrión pueda pasar al frente para recibir la escultura de las profesor nosotros estamos convencidos de que el centro cultural cortezal es el lugar ideal para que una obra de arte como esta que es la escultura de la paz sea exhibida por todos los cortezalenses para todos los cortezalenses sabemos de la importancia de este recinto y nos sentimos de verdad muy honrados de poder estar hoy aquí muchísimas gracias por permitirnos el espacio por estar aquí hoy pero también por aceptar tener a su resguardo y en institución nuestra escultura de la paz durante esta semana muchísimas gracias profesor la verdad que primero que nada todos bienvenidos aquí a Cortazar a este sustento cultural que no es de las administraciones de todos los cortazarenses y precisamente como usted lo dice es un gran honor tener esta estatuilla y tenerla aquí exhibida para todos los que vienen a este recinto cultural a apreciar lo bonito que hay la vamos a custodiar con todo gusto con toda honra y sobre todo con mucha felicidad porque sabemos que los que promueven la paz ya tienen paz intéril muchísimas gracias por contener a nosotros gracias aplausos aplausos